Hola, bienvenidos a mi canal. El gas en California va a seguir subiendo ya que el gobernador Gavin Newsom no pudo hacer nada. Antes de comenzar, por favor, suscríbanse y prendan la campanita para que sepan cuando ponga mi próximo video. Ok, so antes de comenzar con la información de hoy, les quería presentar unos comentarios que me dejaron en mi último video y además les quería dar los resultados de una de mis últimas encuestas. Ahora aquí Amparo Oliva dice yo prefiero que me lo den junto en mis taxis y no por pocos. Otra cosa que si dan dinero deberían de dar los dos mil por familia, no por niño, porque como les dan mucha ayuda, tienen varios niños y no trabajan. Ahora aquí se refiere al crédito tributario que dieron el año pasado por sus hijos de junio del 21 a diciembre del 21, que eran pagos mensuales. A mí, por ejemplo, me encantó esa ayuda. Obviamente yo no recibí nada, pero pienso que a veces lo que más ocupa la gente es más dinero por mes. Pero aquí, por ejemplo, Amparo dice que le gusta mejor recibir el dinero por junto. Entonces, muchas gracias por tomar tu tiempo para comentar. Este otro comentario de Rossi dice eso de los estímulos para personas con niños está bien por los bebés, por una parte, pero lo están haciendo por las personas que llegaron pidiendo asilo porque llegaron llenos de niños y eso fomenta a que las mujeres sigan pariendo solo para agarrar más dinero. Y nosotros que, o sea, tenemos que, este, pues aquí ya, este, nomás para contestarte directamente, este, y en este mismo momento, en cuanto estoy haciendo este video, porque obviamente tengo mucha información que les quiero mencionar o que he mencionado en el pasado, en este mismo momento no me acuerdo bien si la gente que recibe, que llega al país, este, pidiendo, buscando asilo y lo recibe, si califica para recibir estos beneficios de los que tú hablas. Entonces, por la mayoría de los estímulos en los últimos meses, años, estos últimos dos años específicamente, la mayoría era para la gente que hacía impuestos. Entonces, yo, en mi opinión, si uno hace impuestos, tiene derecho, este, a recibir parte de los estímulos, es mi opinión. Bueno, ahora hay que continuar con la encuesta que les quería presentar los resultados de hoy. Ahora, aquí les tengo los resultados de mi última encuesta, este, donde les dije saludos. ¿Piensan que ahora le ponen más atención a la política en el 2022 que antes, que en otros años? En mi, este, opinión, es mi opinión, y déjenme comentarios si gustan debajo de la encuesta, este, donde yo, por ejemplo, ya le he estado poniendo más atención a la política. Es cierto, porque, quizás porque ya me afecta más las decisiones que hacen los políticos. Este, quizás hubo un momento que, aunque trabajaba, pagaba taxis, en ese momento quizás todavía no entendía bien cómo nos afectan las decisiones de los políticos, pero ahora yo pienso que ya le pongo todavía más atención, especialmente haciendo estos videos, donde siempre trato de presentarles información a ustedes, este, para que podamos aprender juntos. Este, muchas gracias a todos ustedes, este, que por lo menos hasta ahora, 51 personas, está bien, hasta ahora han participado, todavía pueden votar. Si van a mi página de YouTube, este, pueden encontrar esta encuesta. Ahora hay que continuar con la información de hoy. Ahora, aquí en California, como en el resto del país, estamos viendo unos precios de la gasolina muy, muy caros, que no estábamos acostumbrados a pagar. Este, durante la administración del último presidente, presidente Trump, sé que estuvo más barato, en este mismo momento no tengo los números, pero obviamente desde que entró el presidente Biden, este, desafortunadamente, sí han subido muchos los precios. Mi pregunta a ustedes, este, déjenme saber en los comentarios, ¿Piensan ustedes que es la culpa de Biden que están, este, a estos niveles? Déjenme saber en los comentarios. Ahora, California está lista para un aumento automático en el impuesto al combustible el primero de julio, después de que el gobernador Gavin Newsom no logró convencer a los legisladores de detener el aumento. Parte de su plan para brindar alivio a los residentes del estado con la gasolina más cara. Ahora, en mi opinión, me hace enojar un poco y sé que a muchos de ustedes que así de fácil parece que ni le pensaron para que sigan los aumentos en lo que pagamos en la gasolina. Y del aumento que me refiero es que hay un impuesto que pagamos por la gasolina. La última vez que yo me fijé, hay que decir, y quizás me equivoque el número, pero no más rápidamente, si eran 50 centavos, si el gas está a 4.50, 50 centavos de esa cantidad es puro impuesto. Es que obviamente pagamos impuestos de todas las cosas, pero hay cosas que otros estados han hecho para quitar esos impuestos que paga uno para rebajar el costo de la gasolina. Como están viendo aquí en California, el gobernador no logró convencer a los legisladores para que no aumente ese impuesto. Entonces, si ahora está a 50 centavos, a partir del primero de julio, y quizás ya después les tenga un número más fijo, hay que decir que suba a 60, 70 centavos, no sé, pero obviamente va a subir más el precio de la gasolina en el verano, a partir del primero de julio. Ahora, lo importante en saber en este momento, además de eso, es que continúan las negociaciones sobre una propuesta más amplia de reembolsos enviados directamente a los propietarios de vehículos. Ahora, si se perdieron ese video que hice más o menos hace un mes de el reembolso que planea dar California, y planea, todavía obviamente no es nada fijo, viene siendo un pago de 400 dólares, este, si me acuerdo bien, por vehículo. Ahora, obviamente podría ser considerado algo bueno, pero yo por lo menos a mi vehículo por semana, este, le vengo poniendo 100 dólares. Entonces, básicamente, haciendo las cuentas, para un vehículo, este, como el mío, de 6 cilindros, este, me va a salir, o me va a ayudar, por lo menos por un mes, que la mera verdad no es nada. Este, es una cantidad que no es buena, la mera verdad. Déjenme saber qué piensan de ustedes de eso. Ahora, los líderes legislativos demócratas que tuvieron que actuar esta semana para retrasar el aumento anual de impuesto indexado a la inflación, dijeron en un comunicado que vieron trampas al realizar una ley temporal que resultaría en un alivio limitado y menos fondos para la reparación de carreteras. Se esperaba que la pausa redujera los ingresos del impuesto al combustible en 523 millones de dólares en 2022-2023, según una tasa de inflación estimada de 5.6%, según el documento presupuestario publicado por la oficina del gobernador en enero. Estamos trabajando en nuestro proceso presupuestario y vigilando los ingresos de modo que podamos ofrecer un plan viable para aliviar la presión inflacionaria que sienten los californianos, dijeron en un comunicado el presidente pro-tempo del Senado, Tony G. Atkins, y el presidente de la Asamblea, Anthony Rendón, declaración conjunta. Estamos listos para actuar tan pronto como el gobernador se una a nosotros para apoyar un plan que brinde el mayor alivio a las familias de California. Newsom, un demócrata de primer mandato que se postula para la reelección este año, también propuso un paquete de 11 mil millones que incluye reembolsos de 400 dólares para propietarios de automóviles, que fue lo que les acabo de explicar, y camiones personales, con un máximo de 800 dólares para hasta dos automóviles. Ahora, el primer problema aquí, este que menciona aquí, entonces, si usted tiene tres carros, si tiene tres personas en su familia, hay que decir mamá, papá, hijo e hija, y hay que decir, uno tiene 16 años, lo que sea, pero hay que decir que todos tienen carro, entonces, básicamente, este dinero estaría limitado para solamente dos vehículos, que otra vez, es un ridículo lo que están haciendo. No están ayudando para nada, y esto sí, le debo que echar la culpa al gobernador de California, porque algo interesante en saber es que, aunque ahora, parece que nomás se están ofreciendo esta cantidad, si se me hace la pregunta que me pongo a pensar en cuanto se acerque la fecha de su reelección, y si la gente le empieza a decir dónde está la ayuda, el gas todavía está muy caro, me pongo a pensar de cuánto en ese tiempo puede ser que vaya a ofrecer para darle a la gente. Ahí ya es cuando cambia todo, cuando tienen cosas que perder. Hasta el momento, otra vez, no han hecho mucho para combatir los precios de la gasolina. Sí ha bajado un poco, pero como les acabo de mencionar, va a seguir subiendo en el verano. Y la mera verdad, en este momento se me hace muy ridículo cuando pasamos por la gasolinera. Gasolinera. Si miramos un precio de $4.50, de un milagro, miramos un precio de $4.50, ya hasta se nos hace barato ese precio, que es un ridículo completamente. Déjenme saber ustedes qué piensan en los comentarios. Ahora, antes de irme, les quisiera decir muchas gracias a todos ustedes y los veo en el próximo video.